Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los fierros tú me des la cara. Me ha dicho la luna que ya no la miras cuando te ilumina, te mueves la cara. Me ha dicho la luna que sí no la mira, contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina. ¡Vamos a comenzar con un verdadero lujo! Pues sí, pues sí, porque nuestra próxima invitada es una mujer que lleva triunfando muchísimos años, no solamente en España, sino en el mundo entero y además con la gran suerte de que sus canciones nunca pasan de moda. Ella viene cantando, que es lo que mejor sabe hacer. Abrimos este espectáculo con una reina de la copla, Juanita Reina. Traigo un ramo de copla, que las tierras de España, que huelen a jacito, a rosa y a sal. Y no hay nada en el mundo que me dé más compañía que el aquel y el hechizo que tiene en mis campañas. Dicen que está trasnochao, este modo de sentir, que me quiten lo bailao, yo no cambio porque sí. Cantando, 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 yo voy cantando, cantando, como la luna de la manchilijana. Sembrando, 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 por los caminos que no me mezclan. No valo tanto de un día con mi manera de ser. Yo soy de un Andalucía que no se puede perder. Andalucía morena, Andalucía braviña, que sabe reír con pena y llorar con alegría. Delas de peina y volante, que poco, que poco, que poco, que poco, que poco. Y también lo quefully, que poco, que poco, que poco, yo voy cantando, 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 cantando. Canto por los amantes La pasión que aunque quiero Lo triste de la ausencia Y el mal de la triste Y en el aire de sierra De un fandango con pero Con gozal y pimienta Igual que en mis canciones Dicen que está trasnochado Este modo de sentir Que me quiten lo bailado Yo no cambio porque sí Cantando, cantando Yo voy cantando, cantando Como la alondra de la mañana Sembrando, sembrando Siempre sembrando, sembrando Por los caminos clave de gran No van los cantes de hoy día Con mi manera de ser Yo soy de un Andalucía Que no se puede perder Que no se puede perder Andalucía, Andalucía, Andalucía Que saber reír con pena Y llorar con alegría De la de vaina y volante Que boca, que boca, que boca Que boca, la boca, la boca Que el amor Mientras el cuerpo aguante Aguante Yo voy cantando Cantando, cantando Cantando, cantando Yo voy cantando Yo voy cantando Cantando, cantando Cantando, cantando Yo voy cantando ¡Oh, oh, oh, oh! Entonces, vamos a hacerlo con la reina. Y no solamente por el apellido, sino también por los hechos. Una mujer para la que escribieron los mejores compositores del mundo de la copla en nuestro país. Desde Quintero, León y Quiroga, hasta Ochaita, Valerio y Solano. De verdad, de verdad. A ver esto, ¿eh? Cómo estoy opuesto en esto de la copla, ¿eh? Ramón, estás opuesto, pero bueno, a mí me ha dejado impresionada con la boca abierta. Bueno, pues aprovechando que Ramón ha hablado de estos grandes compositores y de esas grandes canciones, nosotros hemos pedido a Juanita Reina que nos recuerde algunas de ellas. Y le va a acompañar al piano el maestro Manuel Roncales. Señoras y señores, en esto es espectáculo, el mundo de la copla por todo lo alto con Juanita Reina. ¡Gracias! 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 Mis cantiones. ¿Recordáis? Las canté y las canto con el acento de laçasquia Jesús. Que Dios puso en mi garganta Calle Vuelas y Salir Donde yo vivo encerrado Con mi pena, mi alegría, mi mentira y mi verdad Y la razón clavó mi puerta No puede entrar ni salir Ni estoy viva, ni estoy muerta Ni contigo, ni sin ti Y en mi calle sin salida Ya no puedo caminar Ni de noche Ni de día Ni palante Ni padrán Francisco Alegre Corazón mío Tiende su papa sobre la arena del redondón Gran sigual Tiene un vestido Por ti quiero que entre suspiro yo le volte Torito bravo No me lo mire de esa manera Deja que yo dormí con negro con su montera Torito no Ten compasión Que entreborruta Yo encerrado Tan sigo alegre yo le mi piccola Tan sigo alegre yo le mi piccola Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire te respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los pulsos Y si te dejo de querer Que la campana me doble Si te falto alguna vez Eres mi vida Y me mueve de verte Te lo juro compañero No debía De quererte No debía de quererte Y sin embargo, te quiero. Y sin embargo, te quiero. Subite a los carteles en un momento, el brillo de tuca y eres sombito, ven. Madrina, por fuera jardín de rosas, por dentro saltar de espinas. Madrina, mi pena es de dolorosa, mas nadie me lo adivina. No sabe de mi amargura, pues tu locura solo harto. Ya sola me ve por llanto de tanto y tanto, como te adoro, madrina. Madrina, si no lo fero. Madrina, si no te quiero. La gente no se imagina que el hombre de mi corazón Madrina, si no lo adoro, me diámezsalo a ti. ¡Gracias! No queremos despedirnos sin antes hablar con Juanita Reina. En este programa esta noche hemos estado hablando de la moda. Si se lleva esto, si lleva lo otro o se deja de llevar. Pero todo eso es muy relativo. Lo que no es relativo es saber y preguntarle a Juanita si ella piensa que la canción española se va a pasar alguna vez de moda. No. La canción española quizá haya estado algún tiempo dormida, pero nunca olvidada. Esa es la verdad. Juanita, pero digo yo que sí habrá una diferencia entre la copla de antes y la copla de ahora, ¿no? Bueno, la copla de antes y la copla de ahora se dice lo mismo, pero de diferente manera. Pero muy bien dicha, porque Quintero, Lengua y Quiroga hicieron esas creaciones que son canciones matrices que no pasarán de moda. Fartaré yo, fartarán las que nazcan y esas canciones se seguirán cantando porque son maravillas. Y ahora hay autores muy buenos que también dicen lo mismo, pero indistintamente. Entonces, ¿tú crees que hoy en día haya herederas de grandes figuras y grandes estrellas como tú? Bueno, yo no soy quien tiene que decirlo. Quiero a todas las que están luchando. Me gustaría que todas hicieran los éxitos que yo he tenido. Pero quien tiene la palabra mayormente es el público el que tiene que decirlo, no yo. Como siempre, pues muchísimas gracias a Juanita Reina por haber estado con nosotros esta noche en Estos Espectáculo. Y nosotros estamos llegando al final. Simplemente decirles que la próxima semana tenemos una cita aquí en la primera de Televisión Española con Estos Espectáculo. Sí, y no lo olviden, por favor. Les esperamos aquí, en la primera. Y ahora les dejamos con Juanita Reina. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Muerte Hasta que llegue Hasta mí Me da miedo verte ciego En las cosas del amor Y cualquiera sin quererte Para romperte el corazón Quieres ser como la sabe Que vuelan en libertad Y te mueres por la cárcel Que mis brazos te darán Déjate de sueños vanos Y despierta la verdad La caricia de mis manos Te tiene calla temblar Con los ojos peregrinos Andando buscando el calor Y en mitad de tu camino Te encontrarás con mi amor A tu corazón sin muerto Lo tengo que revivir Verá que has estado muerto 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 Hasta que llegue Muerto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!